Efectivamente el gobernador Egidio nos dio un primer apoyo con el terreno y un apoyo económico para iniciar los trabajos de construcción. Desgraciadamente ya no pudo continuar con ese apoyo y se perdió ese apoyo cuando el PRI perdió las elecciones. ¿En qué fase se quedó el proyecto? Está todo lo que es la parte básica, digamos, que hace esta apuesta y a falta levantar los muros. Esa es la parte que sigue. Pero pues eso. ¿Y cuantos se adquirirían? A ver, porque Jesús, ¿qué será? Yo diría que unos 10 millones de pesos. ¿Y no ha habido acercamiento con la autoridad estatal? A ver, todavía no ha sido posible acercarnos al pueblo. En cuanto tengamos, a ver si ojalá que nos pueda ayudar. Porque este proyecto de la Casa de Formación Familiar, a mí me parece muy importante para apoyar a la familia, fortalecer a la familia, fortalecer los valores familiares. Y eso sería muy importante.